Autoridades de los tres niveles de gobierno se dieron cita en el mercado de la Merced para inaugurar la rehabilitación de este, el cual representó una inversión de 22.7 millones de pesos, de los cuales el 9% fue inversión por parte del gobierno federal, 6.8% del gobierno estatal y 6.9% del gobierno municipal. En su intervención, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, indicó que este mercado es uno de los 30 mercados del estado de Oaxaca que se rehabilitaron, en los cuales se invirtieron 30 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico indicó que este año se han entregado 6 millones 130 mil pesos en créditos del Fondo Oaxaca a comerciantes. Inauguramos en forma conjunta los tres niveles de gobierno, estas mejoras que hicimos en el mercado 20 de noviembre, la construcción de este mercado, el pochote, y ahora nos encontramos aquí en el mercado de ustedes, aquí en La Merced, haciendo valer el compromiso que hicimos de mejorar las condiciones de nuestros mercados. Nuestros mercados no solamente son centro de actividad económica, sino un estado eminentemente turístico, son un atractivo adicional. Asimismo, durante el evento de forma representativa, el gobernador del estado de Oaxaca entregó a representantes de los comerciantes cheques por un monto de 420 mil pesos provenientes del Fondo Oaxaca. Al finalizar el evento, los locatarios ofrecieron una comida a los funcionarios de los tres niveles de gobierno que acudieron al evento, entre ellos el licenciado Enrique Jacob Rocha, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.